Cada meditación es diferente. Algunas de ellas estarán en paz en todo momento y es posible que sienta una profunda sensación de alegría. Otras veces su mente puede estar loca y abrumada por los pensamientos del día, las responsabilidades que aún tiene que cumplir o las emociones que afloran a la superficie de su mente. Aquí les voy a dejar algunos pasos que puede tomar durante su práctica de meditación para evitar confusiones y desilusiones innecesarias. En primer lugar, debe aceptar lo que se te presente. Si su mente está llena de pensamientos, simplemente déjelos surgir sin juzgar y sin tratar de evitarlos. Cuando se dé cuenta de que está consciente de estos pensamientos, entonces puede recordar que debe concentrarse una vez más en su respiración y no en sus pensamientos. En segundo lugar, a veces podrá experimentar el surgimiento de muchas emociones. Y nuevamente les digo, permítale a esas emociones moverse a través de usted sin juzgar. Las emociones necesitan moverse a través de nosotros. De lo contrario, pueden atascarse en nuestro cuerpo y causar malestar o incluso enfermedades más adelante en la vida. La liberación de esas emociones podría ser precisamente lo que le brinde un poco de alivio y una mente más tranquila. En tercer lugar, libere las expectativas de un resultado específico antes de comenzar una meditación. Algunas personas entrarán en meditaciones con la esperanza de poder manifestar, por ejemplo, dinero, relaciones o salud. Esas altas expectativas de un resultado específico podrían llevar a decepciones cuando éstas no surgen inmediatamente. Cuanto menos esperes de tu meditación, más fácil encontrarás la felicidad. Ahora, sabiendo estas cosas que acabo de comentarles, ya sé que están listos para comenzar con algunas meditaciones simples. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!